En principio, el hecho físico de ser mujer implica un concepto fundamental de fondo que tendría relación con dar la vida y con ello el dar amor, sin medida ni restricciones. Dar soporte y ayuda a sus hijos, comprender a cada uno de sus descendientes, independientemente de sus diferencias individuales, educándolos con los pocos o escasos recursos con los que contó, en la mayoría de los casos, siempre con el buen ejemplo y con un sentido positivo. Ella, en la mayoría de los casos, siempre trató de acariciar a sus hijos con ternura, independientemente de los infiernos que estuvieran viviendo con una mirada dulce y amorosa. Cuando ellos caían una y otra vez, dispuestas siempre a levantarlos, con una sensibilidad tan especial con la que solamente puede actuar una madre, dando siempre todo de sí, y en ese todo podemos incluir hasta su propia vida y sus secretos, como que fue violada o engañada por un hombre o grupo de hombres, o engañada por un hombre que le juró amor eterno, o abusada por un familiar cercano. Ella siempre, vigilante sobre el cuidado de sus hijos, para que no le suceda nada, ciertamente protegiéndolos y defendiéndolos más que una fiera, cuando alguien o alguien pudiera afectarlos o atacarlos. En su indefensidad, siempre leal ante sus hijos, aunque ellos no correspondan con la misma lealtad, ante el esposo abusivo, explotador e inconsciente, ante el padrastro que intenta en muchos casos ganar a sus hijos con intenciones no tan nobles. Ella siempre mantiene la confianza en sus hijos, los estimula, alienta, alaba, aunque su conciencia reconoce las limitaciones de los mismos. Nunca desmayó, es decir, ese es mi hijo. En los peores y mejores momentos, sin vergüenza, aunque algunos de ellos se avergüencen de ella y la presenten como una trabajadora de la casa. Ella siempre está ahí, en todo tiempo y momento, siempre estará ahí, aunque hay pocas excepciones, de la que es preferible no hablar, porque también tienen una historia y una problemática muy particular. Ella siempre estará orgullosa de sus hijos. Y recuerde que usted, en la mayoría de los casos, es lo que es debido a su sacrificio. Es porque, es porque ella, que usted es lo que es hoy, de la profesión o oficio que tenga. Pienso que la mayoría concuerdan con ello. En una madre, no solo encontramos las mayores cualidades humanas, como el amor y el perdón. Hagamos hecho lo que hagamos hecho, sino que también encontramos en ella, agnegación e inmolación por una causa, sus hijos. En tiempos de ídolos y héroes de barro, la madre suele ser una heroína, al estilo y superando a los héroes de Marvel. La madre es una energía que alimenta a los seres humanos, para que logren lo que parece imposible de lograr. Sin sus palabras, parece que no tuviéramos rumbo ni razón para vivir. Desorientados y confundidos, en un mundo de incertidumbre. No olvidaremos a las madres que, por las circunstancias de la vida, tienen que rentar sus cuerpos para alimentar y sostener a sus hijos, que no entienden la dimensión de tal acto. A las madres que tienen que alquilar sus vientres para dar alegría y felicidad a otras familias. A las madres que, por un mejor destino de su familia, se atreven a cruzar una frontera, expuestas a violaciones, detenciones y hasta la muerte por el bienestar de sus hijos. A las madres trabajadoras de 24 horas incansables, que no conocen de 8 horas, ni de trato igualitario, ni salarios justos, víctimas de la injusticia y la discriminación. A las madres víctimas de violencia doméstica, a las que son diariamente víctimas de feminicidio, en sus más diversas modalidades en el mundo. Son pocas las palabras o frases de reconocimiento a una madre. Si la tienes contigo, puedes darle diversos regalos, chocolates, flores, ropa, artefactos, viajes, invitarla a cenar. Si no se encuentra contigo, si la perdiste, si nunca la conociste, si tuviste una madre sustituta, si tuviste un padre por una madre, piensa que ella siempre se encontrará dentro de ti, contigo, hasta tu muerte. Rescata lo mejor de ella en ti, es parte de ti indispensable, indisoluble. Te acompañará por siempre, hasta que puedan reunirse en otro tiempo o espacio. Si lo crees, en una vida después de la muerte, su nombre podría ser Ana, Amelia, Bárbara, Beatriz, Claudia, Cecilia, Cristina, Charo, Dianina, Dolores, Eliana, Elisa, Elba, Fátima, Flor, Gladys, Gertrudis, Gisela, Gloria, Inocenta, Indira, Isabel, Jacinta, Yaqui, Juana, Julia, Kati, Chiara, Laura, Linda, Luciana, Lucrecia, Margarita, Marixa, Maribel, Mercedes, Nora, Norma, Ofelia, Olga, Patricia, Raquel, Rosa, Rosana, Sara, Silvia, Sofía, Tatiana, Teresa, Tula, Úrsula, Vanessa, Victoria, Vilma, Jané, Yolanda, Giovanna, Wanda, Wendy, Zenobia. Y podría ser tu madre, abuela, bisabuela, hermana, tía, madrasta, mamá postiza. Haz todo lo que puedas hacer por ella mientras la tengas contigo. Dios, gracias por permitirme escribir estas líneas a las madres en su día. Muchas gracias. No podría dejar de emocionarme al poder recitar y escribir estas palabras y a los que hemos perdido a nuestra madre siempre la tendremos dentro de nosotros.